y ahora vamos a decir cómo llegar a buscar el mundo del mundo de los niños ahí está la entrada de los ríos vamos caminemos para que nuestra gente vea cómo es como llegar para allá vamos 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 con xochitl no lo creo tú quieres ver tu amiga ahorita le decimos a ver si se anima ok es que león se encontró a una amiguita que tiene que quitar el mundo de los niños pero pues quedamos que ahorita vamos a ver si nos vemos aquí intercambiamos números y todo con su papá para que al ratito vayamos a jugar oigan retomando el tema pues miren está padrísimo porque el camino del que vas a tomar te vas a encontrar por ahí las ruinas arqueológicas sirena espera ya estos niños ya se volvieron expertos en estarete de hecho ellos ya nos están llevando directamente hacia hacia el mundo de los niños y se nos acaba de explicar los horarios de los voladores de zapatla nos acaba de explicar todo cómo funciona esto y aquí están los letreros de los niños oigan hacemos equipos otra vez como la esposa o no todos juntos todos juntos quién va a ir conmigo yo dame tu mano quiero que nos vayan yo mamá oye Zeus y a ti te divierte el mundo de los niños todavía muy bien bien hecho bien hecho si Zeus te divierte un poquito extremo es extremo pero a la vez delicado está bueno está bonito está intérpido para ellos especial para su edad aquí estamos llegando aquí un dato curioso es que los todos queremos hablar y aparte en general en la vida cotidiana no nos callamos que bonito letrero lindo ya llegamos amor de cómo es el mundo de los niños oigan las veces pasadas que hemos venido no había nadie porque son vacaciones estamos a escasos días de cerrar las vacaciones aquí de semana santa en méxico si verdad ahora si estoy lleno no manches chicos esperen ahora me aguarden aguarden espero que hayan visto la recomendación de nuestro vídeo y no que hayan entrado otros el mundo de los niños listos por dónde comenzaremos por el chaleco claro por el chaleco vale sirena te pongo el tuyo te voy a poner uno para niña ok porque eres una niña pequeña muy bien ahora el de arriba para que vayan tienen que ser acompañados de nosotros sí claro para que vayan las cosas acá ok hay que buscar un lugar a ver si encontramos ay qué bonita yo tan rápido muy bien like 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 león like puño like espera mi amor ya estás listo mi hijo si mi amor ahorita la guardamos en la mochila mi hijo me ayudas a abrir la mochila por favor thank yous a ver hay que explorar el mapa cómo está de las dos ahí está ese es el chapoteadero aventura secreta tobogán cenote ay qué padre por dónde empezamos empezamos por dejar las cosas cierto vamos vamos sigan a mamá chicos sigan a la líder sigan a la líder sigan a la líder no hay lugar acá Xochitl ocupado ahorita viene vamos a ver si viene creo que esas del fondo están libres estas? creo que sí Lili a dónde se parece este lugar a la huasteca a la huasteca verdad yo sospecho que se inspiraron en la huasteca potocina para ser específicos en las cascadas de tamasopo vamos a la ay me esperamos tengo que ir al baño corre 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 por favor chicos alguien más va al baño no vamos va con mamá aquí te esperamos te amamos apaga tu micrófono no nos voy a escuchar ruidos raros apagado corte tu micrófono aquí dice a partir de aquí comienza el territorio de los monstruos si quieres a los monstruos no quieren pasar ahí no porque hay monstruos aquí no se pasa ay pero los monstruos no existen eh así es los monstruos no existen no existen vamos al baño ok 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 aquí reportando el clima reporta como son los baños vamos a hacer el reporte de los baños eh ay que bonito se siente bonito que hay tanta gente bueno y sabes que también se siente bonito que hayan sacado a los niños porque ya parecían legumes enjaulados si verdad porque no habían salido porque como estamos de vacaciones nosotros hacemos vacaciones inversas o sea tratamos de descansar en vacaciones y salir los fines de semana de la temporada normal se podría decir si además hay atracciones que son más económicas déjame grabar por aquí empieza el baño victoria Zeus donde están vamos vean como mamá ok que les parece les gustan estos baños a mi si están muy bonitos verdad que si ven continuamos explorando quiero decirles familia que en cuanto acabemos de pasar por aquí acabemos de bañarnos aquí vamos a dar una enjuagadita nos vamos a alistar para irnos a la playita bueno a descansar un rato en la playita y de irnos al show gran méxico al show méxico espectacular mira que bonitos baños es como es como una caña de azúcar y le presionas le puchas y sale agua que cool wow pero al lado de tus manos no te pareces el agua recuerda que debemos de cuidar el agua para que los animalitos vivan felices en la tierra ok si vente mi amor te amo te amo papi quita mi mami tu mami está en el baño pero mamá mamá está en el baño mi amor ok ok vamos a esperar ok oigan que bonito que padre que tenemos por aquí los baños familiares family restrooms vestidores salas de lactancia wow bien pensado nunca fallas hola mía mira este sale agua porque si esta muy chido así es diles queridos suscriptores esto es una caña de azúcar ah no los engañe otra vez es este de allí yo esta hay caña de azúcar porque esta muy chida porque osea este es mi bún hay todo lo van le voy a enseñarte a ver que van a enseñarme a ver osea hay un tobogán si es cierto que es lindo allí está tobogán tobogán nooo 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 te diviertes si porque ese esta muy chido esta muy cool esta muy cool esta muy cool porque chido se oye feo espérame 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 sirena esta muy chida esta muy chida esta muy chido porque hay baños esta muy padre mande acá esta conmigo ese pano la va a manos y les estoy enseñando a nuestros suscriptores que esta es una caña de azúcar ese ahí pero la verdad es que no ahí ese para acá ese ahí ahí es de chicos ese ahí es chicos ahí es niños baño de niños buenas sueltas bye vas tu niña que felices se ven y tu niña aviéntate no si también yo primamente y no me juzgaron en el canal a ver subete yo o tu primero tu Lili donde estas Zeus echele un ojo a tu hermandita por favor a ver ahí les voy cuidado mamá lo voy a aplastar anda es cierto esta flaquita me atoro este es tu short de mezclilla corazón por eso Zeus te dijo que short de mezclilla no en serio alguien ayuda Liliana ya se atoró ahí voy eh espérame ya mi hijo vamos abajo ok te veo aquí abajo ok hello chicas hello hello hola león hola de vuelta abro chócala 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 fuerte eso dice camino prohibido por quien aquí comienzan los territorios de los monstruos quieren pasar no yo tampoco vamos porque los monstruos existen o no no muy bien bueno ya mucha platicadera a jugar vienen a jugar a jugar que bonitas puentes lanzarinas yo sé que en las de sus ciudades probablemente tengan pero estas son descaredes son distintas son más bonitas en donde en sus ciudades esto es para ti mi amor es para mi yo quiero unos chetos no están caros están caros mi amor tus hijos están allá así al agua tan rápido ay 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 león hace rato no se quiere bañar con agua fresca a ver león ven hace rato en la casa no quería bañarte con agua fresca y eso no quiero que se caliente ¿está cool? ¿está chido? ¿está chido? tómese una foto chicos ahí en el en el selfie ¿Lili? ni las compras jajaja mira tienen sillitas ah que padre es cierto a ver siéntate la voy a romper no me abandones señor no te abandones señorita yo sé que quieran con ustedes una paleta de chocolate una magno ya tú lo sabes ok no te abandones no te abandones no te abandones no te abandones es una fea estética jajaja vamos chicos a comenzar el circuito Lili León Zeus vamos a los huevos el circuito está cruzando por allá por acá vamos ay Zeus el que no quería venir Zeus a ver Zeus vente mi amor vente mi amor aquí no dejamos a nadie vámonos ¿qué es esto Zeus? para lavarse los pies ¿verdad? ¿cuál? ah si mira es para que te limpies los piecitos ¿ya viste? ah para las sus pies para limpiarlos oh Lili que no vaya a perder las chanclas vámonos vamos chicos yo creo que se ocupa una paleta jajaja ni modo ahorita vengo eh no digas quiero decirle una cosa que mi amor te puedo nadar de la piel ¿te acudas con chanclas? eh híjole no oye Lili vamos a dejarlos acá venga vamos a dejar las chanclas acá aquí déjlas ahí ah ¿aquí las van a dejar? ¿no ocupan chanclas? yo recuerdo que no porque se les salen no allá no ocupan chanclas no ¿verdad? al contrario se les puede nadar tú hiciste un video de aquí ¿por qué no sabes? pero yo no me metí con ellos oye me encantaría meterme me metí con ellos wey ya vamos a hacer vamos ya quiero ir ya no tengo ganas ahí vamos 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 espérenme a ver flaquita chula y se te hizo pues no puedes estar querías tu paletita y ya la tienes ¿quieres? no solo por ahí ok ¿cuánto te costó? 30 pesos ¿y tu micro no te ves? sí aquí diles cuánto te costó a nuestra familia para que te se den una idea de cómo andan los precios por aquí no es cierto 30 pesos no ¿cuánto te costó? 79 ay 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 pero yo casi no me las compro pero les digo algo sabe más rica cuando me las compro blises no no me sabe más rica así ok yo te maté mi amor dame un beso no paletelo oye hay que echarle uno a los niños sí recuerda que no se pueden quedar solos en ningún momento me acerco con ellos ¿no? vamos ya hay que comenzar el circuito ¿no? vamos sí niños ¿están listos para los obstáculos? sí yo no soy niña pero sí vamos pues vamos sí al final vamos 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 hijo vamos vamos ¿cuál de las dos Lilis? las dos Lilis ¿qué opinas? van a ser muy cool divertidos vamos ¿y tu mamá? muy bonitos vamos Zeus Zeus ya se adelantó ahí anda vamos sigan a Lili sigan a Lili ¿cuál de las dos Lilis? a Liliana Másquezuna ok a la sirena mayor ok avancen peques avancen mis niños lindos vamos un video miren quiero mostrarles que aquí en la entrada a mano derecha están las cascadas pero acá está el área de obstáculos de hecho ya se equivocaron Zeus Lili León ¿por ahí no es? ¿es por acá? es por acá justo estoy hablando de que si me equivocaron ahí está aventura secreta casita de aves este es el cenote este es el cenote oigan niños ¿ustedes recomiendan a la familia Mexitravia a quienes nos ven nuestros videos que venga en la área de niños sí o no sí verdad chequense nomás el nivel de aventura el equipo México y el equipo Canadá ok yo creo que todos somos el equipo México el equipo Querétaro y el equipo Cancún yo soy equipo qué dilema yo soy equipo México yo soy equipo México familia linda si tienen la oportunidad de comprar quienes puedan y vivan por acá en Cancún o en la zona y puedan comprar adquirir el pase anual y esto no es promoción ojalá lo fuera y esto no es promoción se lo recomendamos totalmente nosotros lo compramos en ¿cuándo Lili? julio, agosto como en octubre en octubre ¿cuántos meses hemos vendido el parque? ay gracias a dios como no sé como unas 6, 7 algo así y por un solo pago o sea vale totalmente la pena ¿verdad? sí pasamos al extremo de nunca poder venir a después comprar el pase anual y vendí todos los días casi 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 todos los días chicos ¿dónde están? con cuidado ¿eh? solo que la regla es no comprarles tantas cosas porque si no ahí no conviene ahí si ya no ¿incluye comida Liliana el pase anual? no no incluye comida solamente incluye pues la entrada y la entrada al festival este ¿cómo se llama? Vida y Muerte y también eh y ya niños esperen así que sí ahí está la promoción totalmente recomendado familia promocion no pagada comprenlo es una mención no pagada dice Lili ojalá fuera pero si Escaret quiere con todo gusto podría ser una mención pagada ya vamos esto es lo más padre de todo el parque miren nada más qué bonito qué chulada qué rico imagínense nada más la uita del cenote las cascaditas todo de 10 orale Zeus, Lili no corran tranquis el pieza está un poco resbaloso ay qué rico no sé si alcanzan escuchar el ruido de la cascada suena impresionante suena riquísimo qué bonito está padrísimo eh 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 bailo de diversión eh 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 ay casi me caigo prohibido clavados pero sí sí se puede meter tienes razón oye León y qué es lo que hay ahí arriba qué nos espera un tobogán un tobogán pero primero un circuito de záculos y después el tobogán aquí le dimos la vez pasada sí corazón por aquí ay te juro que no me acuerdo oye pero ya se me fue Lili y Zeus esperenme a ver me voy a adelantar Victoria espérate mi amor mira ahí está espérate corazón me asustas vengan los niños con papás ok me asusté ah tú te asusté sí pero oye durísimo y lo di todo en la mañana ya no puedo más oye lo di todo y comiéndome una paleta de chocolate ya con eso recuperaste todo ni modo que se vean más aquí mi amor recuerda que se entra por aquí el circuito no se entra por allá acuérdense a ver acabamos de venir yo no me acuerdo si es por allá si no me equivoco por allá abajo por allá abajo ah no ya me acordé vengan por acá chicos ya me acordé esa cámara acá ya recordé vengan por aquí Leo ¿qué es esto? ¿recuerdas? es la parte de cadena pero cae aquí dentro ¿recuerdas? orale es un aviario es un aviario es un aviario un mini aviario pero no hay aves pero ¿verdad que siempre hay aves Zeus? sí huele a ave a popo de pan yo tratando de ser no tan corriente y tú siempre sacando el cobre sorry my friend y si le dices tú eres presa si eres presa claro que no es que sí wey claro que no me he chiveado me digas eso Lili Zeus aguarden se adelantan es que no aguantan están poniendo ansios está bueno que está seguro pero aún así ¿cuál es la regla que tenemos nosotros en la familia que si trae con los niños? no dejaré a los niños solos un segundo ¿verdad? y aunque nos digan que somos ultra super protectores prefiero que me juzguen por ser protector que por no cuidarlos que por no cuidarlos a ver si nos da tiempo ir al show que no fuimos a ver ¿cuál? el de las 6 de la tarde ¿el de los caballos o el show maya? no 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 un show que se hace en un auditorio de danza ah ok como una mini guelaguetza ok ok tienes razón miren allá están arriba los niños hay casa llena eh casa llena ¿dónde están los nuestros? eh allá ¿ya pasaron? ya si allá va la amazona Lili León León esperen a su hermano niños entonces familia les vamos a ver el consejito les vamos a enseñar cómo se deben cuidar a los niños en este lugar si es el circuito y va a llegar al mirador ¿por qué tienes que ir al mirador? tienes que ir al mirador tienes que ir al mirador porque se tiran del tobogán y caen en el cenote ya casi llegan eh ok hay que ponernos miren aquí está el mirador y por aquí van a salir acá ¡Vamos Leo! ¡Vamos Leo! muy bien este es el mirador realmente y después aquí se pueden preocupar porque las primeras ya va grabando miren miren por ahí es donde van a entrar y van a salir acá arriba y ahora sí volvemos a entrar al circuito para el segundo tobogado eh 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 chica ustedes hijos ya salieron ya ya salieron vamos ahora hay que ir a encontrarlos ajá tienen que pasar por aquí mis hijitos ah ok ahí tienes Zeus aguarda tus hermanos espérate tus hermanos espérate tus hermanos Lili espéraleon ¡Vamos Leo! es Leo hay grabar ¿te gusta grabar Leo? con cuidado mi amor agárrate bien ¿cuántas vueltas van a dar aquí? ¿cuál es el chiste? mira fíjate que es un ave estoy sentando el aviario tiene aviario ah wow tienes razón qué bonita león mi abecita mi abecita eres mi abecita no hay aves órale no no hay te digo hoy no hay pero las veces pasadas ¿sí hay? sí había o sea ¿han visto? sí niños esperen a tu hermano ya te tengo miedo de hablar porque me dices que soy presa no mi hermano no soy presa ¿dónde están tus hermanas? acá ¿seguimos? león avanzó no se esperan aquí también los pasas en ejercicio porque tienen que cuidar de los niños ok ahí esperen a Leo yo voy con él eh ay caray no tengas miedo bebé ¿te quieres bajar? ¿te quieres salir? una león cheese dos eso es la misma hijo Seos te caíste ¿verdad? sí te alcanzé vamos hijo no prendela muy bien con cuidado bajar mi hijo a verte bien concéntrate ¿ok? eso ay Leo ¿estás bien mi amor? no te lastimaste se están volviendo bien extremos nuestros hijos mira aquí está el otro el otro todo bien ay que bonito oye bebé mi amor león si quieres ya dame tu camarita no gracias no gracias vente vamos a tomar una esposa vamos no gracias le dice Liliana león si quieres dame tu otra camarita no gracias leoncito sí le va bien todo ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? o sea si vamos a estar como mami paseando y ya salen aquí mira ahí está Lili hola 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 león ¿por dónde salieron? ahí salieron por aquí corazón salieron por acá mira ahí está bien bueno ¿verdad? está padrísimo quisiera ser niño como ellos es como su savage no ha ido pero me imagino a ver apostamos que es lo que van a decir ¿qué van a decir Lilimo que suma? otra vez sí de nuevo opción A otra vez opción B de nuevo ahí vienen ¿qué pasó? ya se cansaron nos vamos a la casa a dormir a jugar videojuegos no si quieres llámame tu camarita mira ahí la perspectiva si quieres la perspectiva de Zeus con cuidado mi niño no te concentras por ir con la cámara ok los amo los vemos en la salida en el tobogán de allá en el otro mirador ok los amo mucho yo también gritan el reporte del día es que tengo hambre sacamos sándwiches pues sí trajimos unos sándwiches pero a ver ¿está permitido o no está permitido? no sé según yo había leído que podías traer comida ¿segura? bien encargelado miren les platico el plan el plan es que jueguen un rato saquen hambre y saquen hambre y irnos e irnos e irnos a la playa a la caletita de agua por allá en ese rumbo y comer pero ahí va una tengo que investigar si dejan no entrar un poquito de snacks dos traje pollo con ensalada rusa para el que no sepa que es la ensalada rusa es un pollo con mayonesita un poquito de mayonesita y fruta hervida picadita fruta o verdura verdura con fruta sería rico y los niños no querían que yo trajera eso de comer y quieren que comamos en el restaurante de Jalisco ¿cuánto cuesta el Jalisco? 800 pesos por persona y ahí ya no es negocio familia ahí si ya cambia ahí ya no conviene completamente comprar el pase anual porque el pase anual como dijimos hace rato no incluye comida y si le agregáramos por ejemplo el costo de los niños de nosotros serían 800 de nosotros tenemos el 10% de descuento ajá y serían este 600 de cada niño menos el 10% 3000 y cacho pero ojo el pase anual solamente lo pueden comprar los residentes del estado de Quintana Roo y ya con ese descuento perdón con esa tarjeta ya están el 10% de descuento en restaurantes de aquí del parque y así de hecho hasta teniendo el INE de Quintana Roo sí verdad sí pero no es negocio entonces por más que quieran comer en el restaurante pues nosotros también quisiéramos y si lo hemos hecho de repente sí la otra se compra es el pase plus es una sola ocasión nada más te incluye una comida ya saben la casa no pierde así es pero en esta casa tampoco pierde ahí andamos nuestros hijos están saludados así corre 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 ahí sí y vamos de nuevo así que familia consideren la charla como ejercicio porque hacen ejercicio los niños y hacemos ejercicio nosotros también que se ve el crossfit Willy queriendo hacer ejercicio a todos lados pues sí no hay que aprovechar esto es annoying ¿cómo ves? ¿eh? dice el gringo esto es annoying algo me gustó ¿al niño? ajá no tienen que colgarse ahí van formados hola sirena te pasas y estamos esperando hay fila hay cuello de botella ya vámonos a la casa no no es cierto oye uy la semana pasada no quisiera ver eso imagino cuánta gente habrá habido y yo quería venir yo decía yo decía tengo buena vida ya no soporto el entierro vendieron viernes santo buen sábado de gloria bueno ¿cuándo está? ¿cuándo está? ¿cuándo está? espera ¿cuándo está? espera tu turno espera tu turno León espera tu turno León sí espera su turno ¿ok? recuerden respetar y espera su turno se ve fácil pero complicado oye veo que unos niños traen sus propios chalecos ¿a poco? sí es cierto personalizados o quizá no confían en los del parque y se traen los suyos o les resultan cómodos ¿estás bien? con cuidado mi hijo cuidado vamos León con cuidado oh ¿qué pasó señora? ¿estás bien? con cuidado nena regrese si no Zeus ayúdale a Lili por favor hijo ¡Vamos Lili! ¡Vamos Lili! ¡Cuidado eso! por cierto Lili les va a contar que aquí hay salvavidas ¿no Lili? ah sí siempre hay salvavidas echándoles un ojo pero pues son demasiados familias entonces hay que cuidar a los nuestros ¡Vamos Sala! ¡Ya niños vamos! ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Rin rin rin! no sé mala vamos esposa te invito a la playa ¿quieres ir a la playa? sí yo pensé que me ibas invitar a cenar aparte ok ok no ya vamos a la playa ahora no ya hicieron dos veces última y ya no ya a la playa una y ya última y ya tramposo ¿cuántas rutas recorrimos esa vez? pero mira la salvavida va sí 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 todo bien todo bien todo en orden justo les decía que les grabamos un vídeo completo les dejo el link aquí arribita les va a aparecer un pequeño recuadro ahí van a poder ver nuestra experiencia hicimos casi 35 casi 40 actividades en un solo día pura diversión horridito padrísimo y la recompensa fue pues el show y además comer es que no como les explico que amamos comer ¿cómo? se nota en mí por mis músculos a mí también ahora sí venga ¿le gustó? ¿se divirtieron? vale la pena 100% mi cabeza también te vive está muy chido está muy chido ¿cuánta león? aquí viene ¡ay! cuídate ¿qué? ¿qué cayó? se cayó un niño se cayó un niño se cayó un niño se cayó un niño ¿y da papi? sí pero está bien mi amor ya su mamá lo recogió afortunadamente no se cayó alto se cayó ¿verdad? ¡qué! se acaba de caer un niño qué peligroso espera 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 en primer lugar no estaba alto y en segundo pues su mamá reaccionó rápido nosotros alcanzamos a llegar a ayudarle y te dejamos grabar pero ya todo bien gracias a Dios me asusté grité perdón ¿y león? no saltar no clavados caminar por allá ajá Zeus clavados no aquí dice no saltar no clavados ¿dólar? ¿es el dólar de la suerte a ver? un dólar un dólar chiquito ¡no amigo! no es basura es basura solo me pareció gracioso no quitá leónchis tienes que usarlo vámonos no juego ¿tú también amor? es que pues ¿sabes que pensé por un momento que estaba muy alto? o sea pensé a lo mejor lo podemos agarrar no sé no sé pero no todo bien gracias a Dios y ¿sabes que fue lo padre? que la guardavidas de volada volada fue también a ayudar muy bien por el parque Xcaret por eso ya ves ¿qué te decías en otro corazón? ni un segundo solos imagínate que lo hubiera pasado y no te das cuenta imagínate y tú buscando esperando que viera a tu hijo y no lo ves así es y eso pues en cualquier lugar en cualquier lugar así que si ven nuestros videos hermosa familia donde sea que vayan ni un segundo solos los niños ese es el lema de este canal ni un segundo solos ellos siempre con su papá siempre con un adulto que sea para nadar que tenga el conocimiento y estar pendiente de ellos totalmente bueno no sé si chistoso o feo pero en Isla Mujeres salimos del Ice Bar que es un cubo 2 ahora sí que un cuarto digamos frío y y no vimos por un segundo a Lili entonces Zeus se asustó porque aquí nos cuidamos entre todos y se agustó este Lili se perdió y no no se había perdido y todos también nos alarmamos pero no Lili estaba atrás de él como no lo hacía pero bueno ya vámonos 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 chicas siguiente actividad mira la sirena por debajo qué padre nada quiero nadar así oye mi amor nada es increíble lo viste vámonos uno y ya uno y ya así vamos a hacer todo el día una nadadita y ya de aquí vamos a la playa a la playa ya ves vamos a la playa ya ves el que no quería comer vamos a comer si el pollo no quiero pollo quiero comida mexicana el pollo mexicano el pollo mexicano el pollo mexicano también Lili acá mi amor pero no cudo no lo traje crudo no lo traje crudo no lo traje crudo no lo traje crudo vamos a hacer crudo como crees no es pollo gourmet así es verdad que es gourmet Lili Lili vámonos Sirena vámonos no te pido chicos ¿le gusta chared o no le gusta chared? sí pero no quieren helado todos quieren helado pero está caro no si y bueno familia se acabó la actividad y es momento de ir a nuestra siguiente aventura cuál es nuestra siguiente aventura la caleta vamos vayanse chicos chinelos mira aquí van a bailar no sé mami pa no miren que orale volucía ¿cuál? de doble tome una cruz flotante ¿a dónde? mira corazón estos ahí se llaman chinelos son originales del estado de Morelos cerca de Guerrero arriba Guerrero y ellos brincan si yo creo que sí saluda los leo y saluda los dile hola qué van a hacer hola 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 sea o no sea ya estamos aquí sentados se olvidan a tomar aire así vamos a ir rumbo a la playa y nos encontramos el show a las 5 y medio de verdad es cultural de todo méxico vamos 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 gracias gracias eso chico no 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 es como una gruta ¿verdad? te parece a lo que bailaste son los chiqueros 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 espero que tengas una idea de lo que les espera en el show grande una probadita ¿está grandecito aquí? me estoy recordando que el otro día pasé por ese río ese es el río es un río a ver Zeus, el celular mi hijo please ¿ya vieron? ese es un río yo pasé por ahí nadando el otro día que cool, venga, se cuela acá ay gracias ya se acabó vamos a la playa vamos a la playa de corazón pero vamos a pasar por el acuario porque queda de camino ¿ok? ¿el acuario? así es ¿donde vimos el tiburón? sí, vamos a ver la historia oye ¿por qué se llamará gato? ¿tiburón gato? ¿por qué tiene conmigo? no es cierto tiene bigotitos ¿no? ¿por qué tiene bigotes? no es cierto a ver nuestro traje ah mira el de los danza de los viejitos urale qué lindo ay mira lo amo le amo mucho prueba de cultura oh ¿de Chiapas? si no me falla Chiapas soy un genio vente león ¿te da miedo? espera mira mira y este es el de Yucatán Yucatán qué hermoso hermoso sí y este es de Nayarit qué mi amor mamá te quiero enseñar una locura que vea mira lo que se vea aún está de aquí wow se ve hermoso se ve mucho mejor de aquí todavía sí qué bonito ahora sí vayamos al acuario a ver el tiburón gato sí una fogata sigan el camino azul familia sigan el camino azul ok recuerdan que hay en el camino azul ¿qué hay? acuario ¿te gusta o no te gusta? sí pero es que tenemos que pasar por ahí para llegar a la playa mi amor yo no te llevo la nariz ok vente león a las 5.20 comienza? sí ¿dónde dice que comienza 5.20? ahí ah ok 5.20 muy bien si no me falla la vista acuario acuario cierra las 6 estamos a tiempo todavía son las 5.47 así que sí a las 6 que mamá cierranme el acuario pero falta a las 6 él quiere un ice cream y está enojado porque quiere un helado pero no puedo no debe ser seder mami ven wow qué bonito a mí amigos y enemigos están invitados es que así dice amigos y enemigos sí león y zeus recuerdan hace rato como se cayó el niño recuerdan que tal y se caen ustedes si no los alcanzamos a agarrar ¿sabías que en el acuario de xcaret todo está vivo? y hasta ahí medusas ah sí es cierto es un bebé sí medusa ¿se acuerdan? zeus zeus ¿te acuerdas cuando fueron a mandinga y nadaron y había medusas? ¿te acuerdas? que metía la mano el guía y sacaban medusas con su mano o sea no nadaron no hoy no él se metió ¿no? no solo metió la mano y sacaban medusas ah caray yo pensé que habían nadado ustedes no no estuviéramos aquí no pero solo se pueden tocar con esta parte de acá y con la cárcel ¿y por qué se pueden tocar solamente con esa parte del cuerpo? porque ellos no tienen poros y ellos no pueden traer el veneno así es los seres humanos no tenemos poros bueno eso dijeron ellos no tenemos poros en esa parte de la palma de la mano oigan oigan quiero agua saquen un termo de mi bote please a ver acá orillas a la orilla chiquillos por favor uy se ve el pan mismo un termo corta eso corte corte por favor un termo de mi bote no 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 ah ya no se hablaron ¿qué estás haciendo Lilimoctezuma? ¿cuánto te cuesta eso? estoy rellenando gratis así es ¿estás rellenando tú qué? mi termo de agua gratis así es además estamos ayudando a cuidar el planeta ¿verdad? así es porque es importante cuidar el planeta así uno chicos sí ¿verdad? para que los animalitos y las personas podamos disfrutar durante muchos muchos años lo usamos mucho aquí está oye aquí está la medita ah sí es cierto vamos a enseñárselas rápido que van a cenar espera mira te combina con tu uniforme si es cierto juego con tu outfit chica ya mi no me viste gracias de nada oye pediste unos con agarradera y otros sin ¿verdad? están más bonitos los de agarradera lo sé pero es que este es para el carro ah ok cafetero todos los dos es para el café oh dios mío que hermoso ah que hermoso no vamos a hacer nada mi amor oye siento que por cada parte revivimos el video sí ¿verdad? de hecho sí ya vayan a ver el video que tenemos de Xcaret está bien bonito es la guía completa para viajar a Xcaret con niños en familia miren nada más como van a disfrutar sus hijos traigan los Xcaret mira Lili mira mi amor niños nosotros aprendimos en la casa de la playa que estos son criaderos de medusas y responsablemente las alimentan perdón no dije irresponsablemente dije y coma responsablemente las alimentan sí son criaderos ya no recuerdo pero si quieren saber más vayan al video de la casa de la playa se llama Aurelia Aurita anda pues si sabes eh mami mami ya vente vente corazón déjala cariño cuidado vente corazón miren que bonito está esto dios mío miren órale mira parece que te está dando un venus órale cariño va a salir otro video de una hora miren más largo que la anterior mira y aquí se ven los manglares ah no son árboles hay una manta rayada si mi amor vamos oye está hermoso verdad aquí estoy mi vida preciosa estoy contigo mi amorcito si amor de mi vida guíanos a donde está la estrella de mar corazón mira mira wow que hermoso dios mío wow mira que enormes peces leo vente amor están enormes verdad si hay una manta rayada si ¿dónde está? solo recuerden que no se toca eh no tocan ah ahí está mira lili aquí está aquí está aquí está está camuflada aquí está pero ese es un pez ¿no? ajá es un pez wow ahí está vengase continuamos chica chiquis continuamos vengase vamos Zeus ahí está la estrella de mar ah ahí está la estrella de mar vamos 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 ay que bello guau ahí está mi amor oye lili las estrellas de mar se tienen que tocar porque porque se mueren ¿verdad? se marchitan ay que hermosas son son como las que vimos en Cozumel en el cielito ¿se acuerdan? guau si ¿verdad? estaba panzón a lo mejor estaba embarazada la viste vamos chicos los animales equinodermos son animales marinos que incluyen a las estrellas de mar herinos, cepillos ¿dónde están? ¿dónde están? no 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 wow cierto si amas cabeza de viejo mira la mano de la estrella cierto y que a las estrellas se tocan o no se tocan 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 si me pueden morir ¿verdad? wow que chulada hay un cocodrilo no es cierto no es cierto oye huele frío dice que no toques y se lo ofrecen y se alimenta con una dieta especial ayudamos a mantenerlas sanos evitar bajar comida y objetos gracias wow se ve hermoso como para una mordida no mami mami yo si te creo esta es la parte que más me gusta ¿sabes? si esta se ve bien bonita si a mi también es de mis partes favoritas si vamos a pasar por las alturas de hecho este es el hogar de una familia de cangrejos ay como nosotros ¿cangrejos o familia? no familia cangrejos nunca siempre para adelante ¿estás feliz Lili? como nosotros ya casi llegamos a la playa Lili wow manatiz o que es esto que hay aquí y el tiburón cato Lili ¿donde está? no es eh anda dormido no se les antojan ajá Lili acá Lili son amigos del tiburón ¿verdad? ¿a dónde vamos? ¿a ver al tiburón? a ver vamos a verlo acá vente sigue por allá vente por acá cuidado cuidado vamos ya casi llegamos ¿quiere ver al tiburón gata? pero es que no está mi amor está dormido Usted está aquí Allá arriba, mira Tortugias, corazón ¿Lo vas a reconocer? Leo, ¿cómo le llamó? No, Tortugín, sí ¿Quién le puso Miguel Ángel? Zeus ¿Y Lili, sabes cómo le puso? ¿Y Lili, cómo le puso? Le puso Rafita ¿Cómo? Rafita Rafita Yo no sé cómo se le ocurrió Su nombre tan bonito Rafita, Miguel Ángel y Tortugín Ahorita lo vas a ver, mi amor Pasando aquí está Tortugín ¿Cómo se quería llamar Zeus? Oigan, ¿y el termo, Rafitas? Aquí está, Rafita Ah, ok Vierta, Rafita Mami, ¿compre agua? ¿Aice cream? Es encantadísimo Ya ves, te dije, saca Te dije Yo solo me quería medir unos No se puede sacar No, ya sé Ahí está, ahí está el Tortugín ¿Cuál es Tortugín, Leon? Leo, ¿cuál es Tortugín, mi amor? Ahí está, joven, mira Tortugín Sí, ese es Tortugín Ahí viene Rafita Ahí viene Rafita Mira, te reconoció Mira, te vine a saludar, Rafita Dile hola, Rafita Oh Oh, se tiró Ase que le había mordido una Tortugín Mira qué hermoso Ay, me encantan las Tortugas Quisiera tener una en mi casa Pero no, prefiero verlas así Así es En el mar ¿Pas tiene? Y esta es, mi amor Pronto las van a liberar al mar Ajá, las liberan Este es un conservador Así es ¿Las están descansando? Sí, ya esperan a que crezcan Y las liberan No, están descansando ¿Qué son esas, mi amor? Ese es un nido de Tortugas Caguama Y son tortuguitas Es que está dormida No lo sé ¿Son reales? Sí, ¿no? No ¿No verdad? Sí, son reales Ah, es una escultura Hecha en resina por Tomás Guau, qué real Sí, me las creí ¿Qué debemos decir? Liberan estas tortugas Ay, qué hermosas Tortura blanca o verde Ay, qué hermosa Oigan, ¿y quieren ver una tortuga gigante? Acá, vengan, síganme Ahora están más grandes Guau, qué lindas Ay, cómo están de hermosas Miren, esta Mira Está enorme Cuidado, tú se caen, cuido Casi me caigo Mira Ni modo que me coman A lo mejor A besos Ni modo que te mueran Aquí están los gigantes, mira Allí, allá ¿Dónde están? Ya cerramos Este es el cocodrilo, tengo cuidado Mira ¿Dándale tazos? ¿Dónde estás? Mira, Willy, la tortuga, cómo sale Mira, 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 mira Ay, qué belleza Mira nada más, qué chula Mira, mira, mira Está enorme Mira, qué bonita ¿Escuchas cómo respiras, Sebas? Ay Qué paz Qué rico, ¿verdad? ¿Yo? ¿Qué pasaría John Binko? ¿Qué pasaría si John Binko? Podrían ronder las tortugas ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Qué padre, quisiera ser tortuga Ay, yo también Puro en el agua Echando relajo con tus amigas Sí, soy una persona Estoy saliendo a respirar Oye, escúchame Nada Tortugas, tortugas Ya me cerrado Ahorita vamos a comer Yo he notado que las tortugas Siempre las ponen de buenas A ustedes Sí ¡Ahí también! ¡Sí, él es bueno! ¿Está viendo esa hermana? Cuidado, cuidado Cuidado, no te voy a sacar el corazón ¿Ya la viste? Fíjense por dónde caminan peques No se vayan a caer Están estas, miren, miren, miren Aquí, miren ¡Wow! Está enorme Va a ser papá de Tortugir Y la voy a llamar Mira Mira nada más ¿Ya vieron? Qué hermosas Mira, esa es enorme Mira, 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 mira Es enorme Papá, papá Tortugir Papá Tortugir No le sé Vamos, Siela Llegamos a la caleta, mi amor Así es ¿Te gusta? Ahorita también, me encanta Acá, venga, mira Ya estamos, vamos a sentarnos Lili León Vengan a la caleta Con cuidado Miren nada más Qué rico Ahorita sí, ahorita A ver, no creo que no te meterías de nuevo ¿Seguro? Qué delicia A mí me encanta la caleta Hace mucho tiempo que yo no veía el lugar Aquí siempre está ocupado Pues bien, familia Ya acabamos de echarnos un pequeño descansito ¿Y qué creen? ¿Qué hora creen que es? ¡Todo de bañarse! ¿Se quieren meter al agua o no? ¡Vamos! ¿Y tú chica, esposa? ¿No vas al agua? ¡Vamos! Sí, vamos al agua Vamos Espérame, chicos Recuerden que no pueden ir solos Siempre con papás Recuerden, familia Ni un minuto solo Ni un segundo solo Siempre papás, mamás Junto con ellos, ¿ok? Yo cuido las cosas ¿Tú cuidas las cosas? Yo cuido las cosas Muy bien, te caro guardiando las cosas Qué rico, familia Ya acabamos de echarnos un bañito Estamos relajados Y listos para continuar Nos voy a llevar un baño secreto, ¿ok? Chicos, chicas Esperen Vente, Leo ¿La vas a meter? Sí, papá Vente, pues Vente, pues Vente, sirena Vamos a meternos ¿Está por allá? Vamos a ver si está por allá Mira, hay piscisitos Están hermosos ¿Están los ricos? ¡Ahora, pa! ¡Está riquísimo! Como flotador A lo bajito qué rico familia estamos completamente relajados pero primero vamos a cambiarnos les voy a enseñar un lugar secreto que conozco venga por acá si es por acá el barrio secreto lo conocí la vez que sabe que viene pero está lejos, mejor vamos al show vamos familia, vámonos los está esperando su amiga Xochitl juega con ustedes y a qué vino Xochitl? no sé, le preguntamos le preguntó por su mamá de Xochitl y dice que se fue con sus amigas el capivari, eso es muy malo capivari mira qué bonito, eso es como un gato montés un gatito no, ese no es un gato ese es un gato nomás quiero que te descomiendan los animalitos cortate bien gatito no, hay gatitos sí, son naturalmente cazadores es por acá chicos, síganme chicas, chicos, familia bonita qué bonitas están las ruinas mayas ¿no crees? sí, están lindas como tú mira mi amor, así eran antes las ruinas y la civilización así era Xcaret vamos hacia Xcaret Plus para allá, ¿no? hacia acá oh, ya pasó mami aguares, espumas está como de subida aquí me encanta como se ven las letras flaca estas son las más bonitas y se ven preciosas de noche iluminaditas una fotito mi rey ponte para tomarte una fotito dile me encantan estas letras, ¿saben? volteate para tomarte ah, y aquí está de verdad hasta vi un video de chicas de otro youtuber que es el chico de zapate 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 síganme vámonos así es mapache vamos mira los bambis ah, esos venaditos pasen adelante chicos díganle adiós a Xochitl va, va, va bueno chicos si vieran a su amiga ¿cómo se llama su amiga, chicos? Xochitl la quieren mucho, ¿verdad? te divirtieron los zancudos, los zancudos ¿saben qué? yo tengo ya un repelente orgánico luego se los voy a recomendar ¿se tonel, la verdad? sí, muy bueno pero ahorita no lo traje ¿ya? yo ya tengo sí, es que son solos calientes ¿sabes? ¿ya tienes? sí, ya lo tengo ya lo preparé, mi mamá no te había dicho ya me lo tengo hay que usarlo entonces porque eso sí es orgánico vamos no arde la nariz ¿súper bien? ¿súper a ese? pues sí, familia si venimos a Xochitl tenemos que venir al show no hay opción ojalá que vayamos al ah, una vez hace mucho tiempo fuimos a una cena ¿verdad? ¿te acuerdas? ay, perdóname, perdóname papas sí plátanos oye, pero llenen agua chica ¿segura? adivinen que familia porque está solito que no hay mucha gente sí, que yo ¿por qué crees que está? porque ya empezó ya están todos adentro pero no pasa nada vamos a sentarnos hasta atrás sí, ya nos vemos en memoria de todos modos siempre me encanta esta parte mexicanos y lástima que ya no alcanzamos a los guerreros pero si quieren ver cómo se ven lo pueden ver en nuestro video ahí sí, no hay ahí pierde ¿allá que llega a Chau? sí ok, panos mamá, si te hiciste un meneque es el jugo de pelota el jugo de pelota, ¿verdad? ya te lo sabes ya me he hecho un jugo de memoria ya he venido a monta ¿ya no te gusta? yo quiero papá yo quiero papá porque tú lo dijiste oye, tranquilo ¿qué pasó? ahí está saliendo el muñeco grandote a ver a ver y si se pregunta a la familia porque es que estamos llegando tarde que no nos importa o qué es que ya no lo sabemos nos encanta pero pues podemos verlo un poquito más pesadito no pasa nada buenas noches a ver ¿qué quieren, chicos? ¡ay, me gusta! ¿y la más linda? ¿quieren papas? esas, esas papas esas yo quiero nachos ahora dile esas ¿no hace eso? ¿compaña, lo que permiso? ¿qué? ¿elíjan una cápsula? ¡ese! solo una papa y solo por ahora porque eso no es saludable ¡ese! ¡ese! solo por ahora ¿ustedes saben que son de comida saludable, eh? ¿se pueden dar dos papas y unos pechos, por favor? los peces ¡hólices! 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 pataditos, pataditos señora ¿no? uno para mí uno de león ok, de león ah miren, miren, aquí Lili les va a dar el trucazo para formar los termos de agua tienen que buscarlos detrás del pilar ¿y por qué? se preguntarán ¿por qué lo rellenan? ¿por qué no compren un agua? lo que pasa es que en el grupo de Chikarep no venden botellas de agua te venden de su propia marca, cuesta a partir de los 100 pesos, por un 719 por un bote de aluminio, bastante bonito, pero la verdad es que ya los tenemos, ya tenemos de ese estilo. Yo les sigo, ya los sigo. Y preferimos tener nuestro propio termo y rellenarlo con agüita, no le metas en el dedo, corazón, no. ¿No es real? Mami, ¿verdad no es real? Mira, justo como aparece que no se mueve, pero estamos bien. Vamos a asomarnos tantito. Fíjate. Hola, nosotras. ¡Ayúdo! ¡Rápido, está la parte más buena! ¿Llenaron todo? ¡Todo y todo! A ver, no se pelean los guerreros Aguar contra los soldados españoles. ¡Están sentados! ¡No mames, está llenísimo! ¡Está llenísimo, comita! ¡Llenísimo! ¡No traigo a veces así! ¡Está chup! ¡No ves! ¡Qué lindo hace! ¡No! ¡No llega esto! ¡No! ¡No! ¡Ahí más! ¡No! ¡No me tomas en la masa alta! ¿Ya puedo comer? Ahora sí, creo que lo he visto desde todas las perspectivas. Desde la última butaca. Y esta familia feliz Comiendo sus papitas en la parte más alta del escenario Vean, casi en el techo Es la primera vez que estamos hasta acá arriba Se ve distinto, yo creo que no se aprecia tanto Pero aún así se siente bien Es una experiencia distinta Qué bonito, qué bonito Y dirán ustedes, ¿por qué no hay nada? Pues porque está en intermedio Porque compren más papitas, papitas, papitas Tacos, tacos, tacos Familia, ya se terminó nuestro viaje Y estuvo increíble Quisiéramos quedarnos a vivir aquí, pero no se puede Así que hoy Yo solo les recomiendo que visiten el Parque Xcarat Y también que vayan a ver nuestro video Que tenemos de la guía completa De qué hacer un día en familia Aquí en este parque hermoso de México Lindo y querido Nos vemos en el próximo video Los amamos Bye Adiós Adiós Vámonos Oigan, ya vieron ese árbol No, es mi tú no Papi, papi, papi ¿Qué pasó, mi amor? Ese árbol Ay, una querida Wow, vámonos Parece así Chau Chau ¡Gracias!